Marvin Enrique Agüero, coordinador técnico de donación y trasplantes de la CAAC Costarricense Seguro Social, habló de la importancia de que la persona considere ayudar a quien lo necesite. Precisamente en la institución llevaron a cabo la campaña Atrévete a Donar, que en este 2017 se llamó Ángeles de Luz y Esperanza, con la cual se motivó a la población para que decida ser donante una vez que fallezca. Por ello se llevaron a cabo varias actividades para motivar a la población para que expresara su voluntad de donar órganos y tejidos. Nosotros lo que estamos haciendo es fomentando un registro institucional, pero claro, lo puede manifestar en la licencia, lo puede manifestar también a través de las áreas rectoras del Ministerio de Salud, pero esto es una campaña meramente institucional donde le damos una oportunidad al costarricense que si no tiene licencia también puede venir y hacerlo a través del carnet de la caja. La necesidad de órganos se da en todo el mundo. En la CAAC, Costarricense y Seguro Social cuentan con una lista de personas quienes esperan por un trasplante. Realmente la necesidad de órganos para trasplante es una necesidad mundial. Nosotros no tenemos las listas segregadas por hospitales ni por regiones, sino que es una lista única nacional para que sea muy equitativo a la hora de poder distribuir órganos para trasplante. En estos momentos en el país esperan por un riñón más de 170 personas, hay más de 1.200 personas que esperan por una córnea, 40 personas esperan por un trasplante de hígado y eso hace que nos movilizamos a las diferentes regiones porque en esa lista única hay personas de todo el país. Entonces, entre más solidarios seamos en todos los hospitales, en todas las cantones, en todo el país, nosotros tendríamos más oportunidad de pensar en donantes para trasplante. El trasplante de riñón es el órgano que más se necesita. En trasplantes nunca podemos garantizar cuándo se va a hacer una cirugía. No es lo mismo como una cirugía de vesícula o una persona que se va a hacer un electrocardiograma que le podemos dar una fecha porque las condiciones de un donante son muy específicas como un receptor. Nunca sabemos en qué momento va a haber esa oportunidad de ser donante o de recibir el trasplante. Por eso es que es importante a lo largo de todo el país que las personas manifiesten la voluntad de donar por si se llegara el momento triste de la muerte, a través de esa tristeza, a través de ese luto, puedan dar esperanza a las personas que están en la espera por un trasplante. En este caso específico, ¿cuál es el órgano que más se necesita? El riñón. El riñón a nivel mundial es el órgano que más genera necesidad, cada día la enfermedad renal va haciéndose más y más común y ya muchas terapias se van volviendo muy poco efectivas, como así es el trasplante. En el caso de tejidos, las córneas. Cada donante fallecido de órganos y tejidos puede salvar nueve vidas, en tanto un donante vivo puede beneficiar sólo una persona. Un análisis de donación en los últimos siete años, del 2009 al 2016, determinó un promedio de cinco donantes por millón de habitantes, lo cual es insuficiente. En la Caga Cossaricense Seguro Social, 1.215 personas necesitan de la solidaridad para recibir un nuevo corazón, riñón, hígado o una córnea. La institución busca motivar a que las personas decidan ser donantes. Lo conversen con sus familiares, amigos cercanos y expresen la voluntad de donar órganos y tejidos. En su registro en línea atrévase a donar triple o punto c c s s punto sa punto cr slash donar.